señoras hoy estamos ya hemos cosido todo lo que es este las caritas de las galletitas que vamos a hacer del diseño que está aquí como ustedes ven este diseño entonces solamente carita y bracitos ya borrito y ahí se manda todos estos moldes ya les he mandado le falta del molde de acá del lado listo como les dije vamos a empezar ya debemos estar terminando de hacer nuestras caritas ya cocí las caritas y ya le hice su huequito por un costadito y ya lo he volteado las dos hijas y la mamá le hice su poquito acá porque aquí va a ir el gorrito bueno el gorrito de la mamá entonces por eso le echo un costadito de acá arriba la cabecita y aquí van a ir sus adornitos por soles a su piquete le hice acá arribita y por ahí he dado la vuelta igual los bracitos como van a ir pegados entonces les he dado así no entonces he agarrado de dos brazos como para que me salga y a la vuelta tengo que agarrar como les dije siempre les he dicho y ustedes ya saben pero les voy a recordar está por el lado revés agarran los dos bracitos ya los dos bracitos así y le hacen un piquete a este lado y luego el otro piquete a este lado listo para que para que no salga ahora vamos a coser esto es para adentro y éste va con este los dos así y éste también ya lo he volteado éste van así los dos adentro ve cuando ya voltean los dos así y el lado más limpio nos va a quedar para afuera ahora rellenamos y cosemos esa abertura para que nos quede también uniforme todo bien ya entonces eso no se olvide agarran por el revés así y aquí leo un piquete y aquí leo otro piquete volteamos y nos va a dar así las dos los dos piquetes por dentro y vamos a tener limpio acá listo y empezamos a rellenar listo luego vamos a seguir ya este rellenamos ahora y seguimos este formando ya la carita esta es la carita ponen perlitas igualito que las muñecas que hemos hecho bonito que el nieve se le ha puesto igualito y bordamos la boquita con rojito ya o si ustedes quieren pueden poner rojo si quieren pueden poner negro como ustedes quieran listo ya terminé de cerrar rellenar como les dije ya rellené las tres la mamá la mamá y las dos hijitas y aquí dice el huequito ya me cerré lo que corta para el volteado listo listo ahora ya también están los dos brazos de la mamá que son grandes y están los brazos de las hijas ya está cerrado listo para armar como ustedes ven aquí los brazos ya listo ahora les he mandado en pdf los moldes miren este molde que tiene así miren acá dice tela doble ya tela doble dice acá entonces este como un así que tiene ondas es este molde de este que va acá está acá adentro esto va casi entonces por eso les he puesto una pieza blanco ya una pieza blanco sólo es una pieza y lo encaja aquí listo entonces ustedes ven acá que tiene de estas son perlitas de colores mostacillas se le ha colocado este es un modelo si ustedes quieren también le pueden colocar o si no también no le pueden poner glitter pueden ponerlo lo que ustedes quieran la cosa es que brille este lo pueden pegar pegado va pegado o si no también lo pueden coser la mano eso ya va así luego la parte roja les he mandado aquí está dice a a unir no y aquí también dice a a unir entonces para que salga una sola pieza tienen que unir las a con a y a con a un en esa y ya les va a salir la pieza ya la pieza completa y dice una vez que sacaron unieron va a salir una sola pieza tela doble ya en los dos lados tiene tela doble que se ponen de la doble dos piezas de color rojo que viene a ser esta pieza esta pieza mira acá y luego que ya tienen las dos piezas ustedes lo unen un lado mira acá hay una costura ya unen este lado y va a encajar a su aro al lado encaja al aro a esta parte de acá y este es el aro entonces ustedes ya lo tienen unido lo cosen a máquina mira acá está cosido a máquina esta parte de la máquina va a ir acá arriba y a este lado de adentro ustedes lo van a coser a mano a mano a mano todito todito lo cosen a mano y eso yo cosí a mano que va a quedar es va a quedar saliendo viendo la costura va a ir por eso la nieve esta es la nieve que va a ir por dentro para que así tenga otro acabado más bonito listo eso es lo que les estaba diciendo ahora esta pieza no se olvide luego les ha mandado acá dice rosón este razón si ustedes me yo les hago un modelo ustedes pueden cambiar el modelo el razón es este de acá este de acá ya entonces usted ponga le terry ya suavemente no lo tienen mucho suavemente terry entonces yo les he puesto por eso aquí y aquí también les mando la otra pieza que dice blanco este lazo rojo 2 1 2 piezas es es esta parte de acá esta parte ustedes quieren pueden cambiar de colores yo les doy un modelo como siempre les digo pero ustedes cambian el color que ustedes quieran el color que deseen ustedes ya y luego va a también les ha mandado esta piecita miren esta piecita me olvidaba ponerle el nombre ya pero ustedes acuérdense es esta piecita de aquí ya esta piecita pueden hacer 2 3 lo que ustedes quieran se pone se hace 2 y ahí se pone por dentro toda esa mano ya todos ustedes cortan igual y hacen otro color más para que salga mira aquí de dos colores aquí también hay otro miren esta mano ya ustedes como quiero me olvidaba ponerle el nombre se me ha ido entonces ustedes solamente tienen que colo este esta pieza de acá es esta pieza ya se llama suspiro me olvidaba ponerle suspiro cortan dos piezas de diferente color acá tengo mira dos colores hay acá y le ponen un adornito acá de arriba lo van a levantar así de esta forma bueno de esta forma y cuando van a cerrar se va a abrir y va a ser anotar el otro color y acá arriba lo juntan no lo cocen una puntadita y luego le ponen un color luego vamos a ir haciéndolo mañana vamos a acabar esto esto vamos a dar mañana hoy día vamos a hacerlas terminar ya esas todas las piezas no hay más piezas entonces ustedes quieren ay me olvidé el gorro el gorrito esta pieza les he mandado ya lo que me falta mandar esta pieza ahora yo ya tengo la cabeza ya que les dije este molde les he mandado ahora para que salga esta pieza la pretina de la cabeza entonces qué vamos a hacer vamos a medir todo el contorno cuánto mide toda la cabeza toda la cabeza ese es el largo de la cabeza le dan ustedes de ancho 10 centímetros y va a quedar en 5 centímetros lo doblan por puesto ahí doblado esta parte acá le ponen de colores miren los colores ustedes quieran acá acá tienen el modelito una pieza de 10 centímetros por todo el contorno de la cabecita y tenemos acá y recogemos pues no recogemos pero bueno si no si no me entiende vamos a hacerlo conmigo yo lo voy a hacer también ya va a ser más didáctica para que ustedes puedan entender mejor listo pero de todas maneras ya tienen que acabar la cabecita hoy día hoy día ahorita voy a armar ya las cabecitas las caritas para poderme ya mañana acabar con esta parte de aquí listo entonces saquen sus moldes para que puedan ya colocar aquí al aro para colocarla el forro el forro del aro el rojo y eso de encima ya esa mano listo nos vemos mañana avancen por favor las